Las cifras de riesgo epidemiológico de dengue se han reducido en este 2017, así lo indicó el encargado del Centro de Salud Casa Grande, Roberto Velacruz. Hasta el día del 3 de noviembre que se ha concluido el trabajo, tenemos un índice aédico menor de 1. Es decir, estamos, gracias a Dios, bien. El trabajo que se ha hecho durante este año ha sido con el apoyo del municipio, en primer lugar, después con la empresa y por último también con alumnas del Instituto de Chocope y de Azcope. Ellos han trabajado durante todo este año y se ha hecho contra el arvario durante todo este año. Entonces, este, hasta el día de hoy no tenemos ningún caso con dengue nosotros en Casa Grande, ¿no? Entonces, desde ya, este, yo he enviado ya los, enviado ya los, los planes a la empresa, este, y al municipio. ¿Para el siguiente año? Para el siguiente año. Teniendo un, este, haciendo un presupuesto para 20 personas, ganando 20 soles. Y hacer el control al barrio, este, este, son, que son 20 días acá en el Distrito de Casa Grande, 10 días en Roma y 10 días en todos los anexos. Es decir, este, por todos son 40 días, ¿no? Es decir, como sabemos, solamente trabajamos de lunes a viernes, son 5 días, más 4 semanas, son 20 días. Eso quiere decir que en dos meses nosotros hacemos el control al barrio en el Distrito de Casa Grande, en Roma y en Mocan y en los anexos. Agradeció el apoyo por parte de la empresa privada y la municipalidad del distrito por el presupuesto otorgado para los trabajos de control al barrio y fumigación. Entonces, si nosotros vamos a hacer un control al barrio cada dos meses, hemos sacado un presupuesto de 100,000 soles, un presupuesto para el próximo año. Entonces, se han enviado ya los, este, los presupuestos tanto a la empresa como al municipio para que ellos puedan apoyarnos en, en el presupuesto. Porque nosotros sabemos de que el MinSA solamente, pues, da, da personas nada más. No, 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 no hay un presupuesto, no hay un presupuesto que sea destinado para el, para el control del dengue. Nosotros hasta ahora no hemos recibido, como se dice, ni un sol de escope para poder hacer el control al barrio. Si no fuera por el, por el municipio o vi la empresa, nosotros no, 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 no hubiéramos estado con el trabajo que tenemos hasta hoy, ¿no? No, no, no hubiéramos logrado nada. Entonces, desde ya, yo siempre estamos, este, agradecidos por todo el trabajo que ha desempeñado el municipio o la empresa y pedimos también, pues, que se preocupen también por su población, ¿no? Ante la cercanía de próximas lluvias, el Galeno manifestó que se tomarán las acciones preventivas para evitar la propagación del zancúo transmisor. En enero, pues, ahí es donde empieza más el problema, ¿no?, por la cantidad de agua que hay, ¿no? Porque eso es, sabemos que en noviembre, diciembre, enero empiezan las lluvias y todo ese ciclo viene, pues, acá a la costa, ¿no? Entonces, y empieza ya el problema de los vectores, ¿no? Entonces, nosotros empezaríamos desde los primeros días de enero hasta el último día de diciembre, porque ya lo estamos haciendo, ya como primer año que he tenido, entonces ya me ha servido para tener experiencia y poder prevenir ya para el próximo año del 2018, ya tener el casarán de todo, todo, este... Ok, es decir, no tener ningún problema con ningún caso de dengue, ¿no?